¡Hola Virgo! Vamos a empezar con tu lectura para esta semana. Recuerden por favor que son lecturas generales, así que tomen únicamente lo que resuena con ustedes y el resto simplemente suéltenlo por favor al universo. Igualmente Virgo, les recuerdo que todavía no doy lecturas privadas, hasta nuevo aviso y que tampoco utilizo Facebook, simplemente para que lo tengan bastante presente por favor. Así que primero empezamos con la carta de la base, que es la carta de la torre. No hay que tenerle miedo a la carta de la torre, para nada. Al contrario, la carta de la torre nos habla justamente de esta oportunidad, de esta oportunidad literalmente de oro, Virgo, que se acerca hacia ti. Sobre todo porque miren que eso se va a multiplicar por 10. Aquí está el 10 de Pentáculos también y también ha salido la carta del rey de espadas que nos habla de claridad y sobre todo claridad en la parte mental. Ya no tener dudas, ya no tener digamos inseguridades o estar indecisos o indecisas por alguien o por algo también. Y no solamente se está manifestando digamos un comienzo estable con alguien estable, Virgo, sino que también de forma financiera abundantemente. El 10 de Pentáculos, signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio y el rey de espadas, signos de aire, Géminis, Libra, Acuario. La carta de la torre recuerden que nos representa cáncer, pero es bastante obvio, Virgo, que aquí el comienzo no solamente va a ser fructífero, sino que ya es tiempo. Digo que ya es tiempo sobre todo por la carta de la torre, pero también, Virgo, antes de seguir, mientras que estaba meditando y barajando sus cartas, había salido volando la carta de la templanza. Así que creo que muchísimos de ustedes, de verdad, han tenido que esperar pero meses o años posiblemente para que esto finalmente se manifieste. Y sobre todo que se va a manifestar en el momento menos pensado. Porque recuerden que la carta de la torre en particular nos habla de situaciones que no vemos llegar. Nos habla de situaciones que simplemente digamos son situaciones que ya se alejan de nuestra vida para darle paso a lo nuevo y a lo abundante. Puede ser que finalmente termine este ciclo de soledad. Puede ser que finalmente termine este ciclo de austeridad con la carta de la torre y ya todas esas energías que no hacen juego con tu energía, Virgo, finalmente desaparezcan porque ustedes están manifestando abundancia y fidelidad. Esta carta del 10 de pentáculos es un sinónimo de fidelidad. Así que, muy bien. Y la carta del 2 de bastos. Alguien que puede estar planeando algún tipo de acercamiento, sobre todo si es que tal vez están a la distancia con alguna persona. Virgo, la reina de espadas. Aquí está el rey de espadas y acaba de salir volando la reina de espadas. Y el hecho que haya aparecido primero la carta también del 10 de pentáculos. Prácticamente nos están hablando de un matrimonio. Cuando estaba en meditación con tus cartas me dieron el nombre Florencia, pero no sé si es que estaban haciendo referencia a la ciudad o simplemente un nombre en particular. Así que tómenlo solamente si es que resuena, Virgo, por favor, con ustedes. Y miren que en la base se está quedando la carta de la emperatriz, que nos habla prácticamente de la divina femenina, pero también, digamos, de toda esta abundancia de las que le estoy hablando. Porque la emperatriz es, al lado, mejor dicho, del emperador, son los seres más abundantes del tarot. Los reyes de pentáculos también, pero los reyes de pentáculos es tal vez únicamente de una forma más intelectual inmaterial. El emperador y la emperatriz lo tienen, digamos que tienen el paquete completo, ¿sí? No solamente tienen una posición de autoridad, son abundantes, sino que también son sensibles. De cierta forma siento que aquí también puede haber la energía de signos de fuego con ese 2 de bastos. Y dije energía de signos de fuego y sale volando la carta del paje de bastos. Así que aquí nos están hablando de un movimiento que se está acercando hacia ustedes. Todos los pajes, todos los pajes de espadas, de copas, pentáculos, de lo que sea, nos hablan de mensajería, ¿sí? Son mensajeros. Así que podrían tal vez algunos de ustedes estar lidiando tal vez con un signo de fuego, literalmente, un Aries, un León, sagitario. Y en la base se está quedando la carta del 4 de bastos, el 11-11. El número 11 podría ser repetitivo constantemente para ustedes, Virgo, pero el número 4 o 24 o 14 también, ¿sí? El número 44, por supuesto. Esta carta del 4 de bastos nos habla de una celebración, algo que llega gracias a una bendición por la cual se ha esperado demasiado. Sobre todo porque de verdad que más que todo siento, Virgo, que ustedes, siendo los seres digamos tan dadivosos y terrenales que son, siempre han dado más que la otra persona. Y lamentablemente, justamente por el cómo son ustedes, tal vez no esperaban algo a cambio a pesar de esto, si ustedes lo deseaban de cierta manera. Pero a lo que voy, Virgo, es que ya que eso se está manifestando en la vida de ustedes o está a punto de hacerlo, es importante también dejar que la otra persona haga el esfuerzo, ¿sí? Yo sé que el lenguaje de amor de ustedes es hacer feliz a los otros, es darles todo su amor, todo lo que puedan, incluso materialmente, incondicionalmente a la otra persona. Pero también por eso es que ustedes emanan la energía de la Emperatriz, sean hombres o mujeres, no importa. La Emperatriz es un ser extremadamente dadivoso, abundante. Y justamente porque ellos dan incondicionalmente, es que también reciben millones de bendiciones. Ahí está también, digamos, el secreto de cierta manera. Pero es importante dejar que la otra persona también haga el esfuerzo, ¿sí? Y el haz de pentáculos por doble partida, ¿cierto? Porque acá estaba abajo de la carta de la torre. Y aquí está repitiéndose nuevamente, Virgo, la carta del haz de pentáculos. Nuevamente, signos de tierra. Que se esté repitiendo y, digamos, ambas barajas tienen 78 cartas y que se estén repitiendo la misma carta. Recuerden que es una sincronía, es simplemente una confirmación, ¿sí? No es una coincidencia. Simplemente nos está hablando de que ambos están listos para este comienzo, ¿sí? Y sobre todo porque el haz de pentáculos también nos puede estar hablando de una oferta laboral en algunos casos. Digamos, algo donde vamos a finalmente echar raíces también, posiblemente en algunos casos. Así que, este nuevo comienzo, después de la torre está la carta de la estrella. Así que, para poder obtener esas bendiciones, a veces tenemos que pasar por situaciones que pueden llegar a ser, tal vez, dolorosas en esos momentos porque no lo entendemos. Y Virgo, tanto nombrar a la emperatriz. Aquí ha salido volando la carta de la emperatriz. Muchos, para este es una confirmación de que muchos podrían, sí, estar en una conexión de llamas gemelas, ¿sí? La emperatriz, como dije, es un ser sumamente abundante, que está bendecido constantemente o bendecida constantemente. Si pueden darse cuenta, tiene como una flor de lis, una flor de loto, perdón, en la mano, esta persona, que nos habla del estar en contacto con la divinidad. El que estén mentalmente en contacto con sus guías, con sus ángeles, eso les ayuda muchísimo también a poder manifestar ya en este plano terrenal, digamos, esta abundancia de la que tanto estamos hablando también, ¿sí? Así que, Virgo. La carta del 10 de copas. Cáncer, escorpiopisis, pero el 10 de copas, y aquí está el 10 de pentáculos. De las cuatro cartas número 10, estas dos son las mejores, obviamente, pero nos hablan justamente de un núcleo familiar, de una unión familiar. Muchos podrían, ok, me dan el nombre Cecil, ¿sí? No sé si es Cecilia o simplemente Cecil, tómenlo por favor como resuene. Muchos podrían estar casados, ¿sí? Y simplemente estar separados, estar tal vez, digamos, separados de sus esposos, de sus esposas. Tal vez no necesariamente algunos estén casados con las personas que amen, otros, obviamente, simplemente es una separación momentánea también. Es decir, puede haber algún tipo de situación familiar de por medio también, ¿sí? Tómenlo en cuenta, por favor. Pero también tengo que dejarlo bastante en claro, porque está muy, muy presente con la carta de los haces de pentáculos, que nos puede estar hablando del comienzo de una nueva familia también. El poder tener un hijo, porque acá está la emperatriz, que es un ser fértil, muy fértil y muy abundante, ¿sí? Muy abundante. De verdad que no me voy a cansar de decir esas palabras. Aquí está la carta del cuatro de copas en la base y el caballero, perdón, ese es el rey de pentáculos y la reina de pentáculos. Virgo, no solamente está la pareja de la reina y rey de espadas, sino que aquí también ha aparecido la pareja del rey y reina de pentáculos. Y lo que me sorprende es que en medio de estas dos cartas, ¿sí? Si lo ponemos de esta forma, es como que ambos piensan que la oportunidad ya se les escapó de las manos. Ambos creen que ya el otro no está interesado en ustedes. Así estemos hablando de una persona completamente nueva. Esto simplemente nos está confirmando que muchos sí pueden ser una conexión de almas gemelas o tal vez de llamas gemelas incluso. Podrían ser de diferentes culturas, hablar diferentes idiomas, ser de religiones diferentes, incluso también eso es bastante común en las llamas gemelas. Ténganlo en cuenta o simplemente es una conexión de vidas pasadas. Pero, claro, wow, ok. Hace tiempo no he escuchado ese sonido. Me dan este sonido tan famoso, esta canción tan famosa que es una salsa, ¿sí? No sé quién lo canta, lamentablemente. Solamente sé que se llama idilio o el idilio, ¿sí? Algo por el estilo. Pero no sé quién lo canta, así que tal vez para alguien resuene tal vez la letra, la música de esa canción o simplemente le traiga recuerdos. Tómenlo solamente, Virgo, si es que resuena, por favor. Pero me dio un poquito de escalofrío porque hace muchísimo tiempo, creo que incluso desde mi infancia no escuchaba esa canción. Así que, Virgo, simplemente para que tal vez a alguien la letra le resuene, ¿sí? Es una letra muy bonita también. Reproduzco nuestras conversaciones una y otra vez. No necesariamente, digamos, en la parte mental. Simplemente aquí puede muy bien alguien estar con un celular releyendo una conversación antigua, digamos, viendo fotos antiguas, escuchando mensajes o audios de voz también. Porque acá se siente de verdad alguien que está como que muy pendiente de tu energía, Virgo. Alguien muy pendiente de tu energía y que va a esperar una señal de ti. Esto puede ser por ambas partes, ¿sí? Tómenlo como mejor resuene, por favor. Pero recuerden que ustedes simplemente lo que tienen que hacer es enfocarse, seguir enfocándose en ustedes. Seguir haciendo lo que han estado haciendo, Virgo, porque no sé lo que hayan hecho pero les ha funcionado. Porque acá se está manifestando el comienzo tan valioso y tan merecido que merece esta persona, esta emperatriz, que como dije puede ser hombre o mujer. Y literalmente esto es alguien que puede sentirlos a pesar de que estén separados. Eso es lo que dice la carta. Te siento a pesar de que estemos separados o de que estemos distanciados. Puede que incluso vivan en la misma ciudad pero que ya no estén hablando hace mucho tiempo. También tómenlo en cuenta por favor. Así que voy a sacar dos cartas de aquí también, Virgo. Ok, yo creo que también voy a escuchar esa canción que les dije porque hace muchísimo tiempo que no la oía. Puede ser importante para alguien tal vez. Dos cartas, muy bien. Una carta, más. Muy bien. Y en la base se queda la carta que dice consulta a un experto. Esto puede tener que ver también con algún tema tal vez legal o laboral. Dice más información es necesaria. Contacta a alguien con experiencia en esa área. Tal vez para algunos de ustedes resuena esa energía. Tal vez tengan... Algunos podrían estar haciendo una tesis, digamos. Necesiten que alguien les ayude o simplemente en el aspecto laboral también. Si es que están empezando un trabajo y sienten que es muy abrumador. No tengan miedo de preguntar. Todos hemos empezado desde cero, desde base. Así que no tengan miedo de preguntar, Virgo. Si tienen dudas. Aquí está la carta que dice, mantén tus expectativas altas. Dice, incrementa tus estándares y espera más de ti mismo. No te des por vencido. Obviamente aquí con el 10 de pentáculos, el haz de pentáculos. Esta carta dice el cofre del tesoro. Una nueva abundancia que no ves está llegando hacia ti. Literalmente van a descubrir un tesoro que puede haber estado escondido, Virgo. O simplemente que se está manifestando, digamos, no solamente un comienzo abundante en el plano económico sino también en el plano espiritual o sentimental. Porque siento de verdad que muchos han esperado como casi casi incondicionalmente por alguien. O por algo. O porque algo pase. Porque algo ocurra. Y en la base se queda la carta que dice, ballena, gran preocupación por nada. Así que, Virgo, hay que dejar hay que, mejor dicho, hay que no dejar que la mente nos ponga ideas en la cabeza. Sí, porque la mente, el ego nos puede poner ideas derrotistas, ideas negativas. Sobre todo porque a veces el ego nos puede decir, oye, está bien pero mira, no pasa nada. Todo resuena pero no pasa nada. De verdad, ¿crees que algo va a pasar? Ese es nuestro ego hablando. El ego jamás les va a decir palabras llenas de confianza ni llenas de armonía ni de felicidad. No, para nada. Cada pensamiento negativo, cada pensamiento derrotista que nosotros podamos tener es nuestro ego hablándonos porque al ego no le gusta que salgamos de nuestra zona de confort. Aquí está la carta que dice, huevo, éxito asegurado, con buenos planes y trabajo duro. Y es un huevo de oro, ¿sí? Así que una muy buena fortuna también. Arpa, gran felicidad. Tal vez la música tenga que ver para muchísimos. Perro, protección de un amigo poderoso. Y recuerden que aquí en esta carta del 10 de Pentáculos también hay perritos y los perros usualmente nos nos habla mucho de la fidelidad y de la compañía incondicional, ¿sí? Así que, muy bien, una carta ok, se cayó la carta, ahora la voy a recoger. Aquí está noviembre, podría ser importante para algunos. Enero también. Y la carta que se cayó es mayo, ¿sí? Podría ser importante también. Así que unos cuantos dijes. Y de aquí también. Muy bien, aquí está Sagitario presente. Algunos podrían estar liando como Sagitario. Tener Sagitario en su carta natal. Aquí también está Capricornio, ¿sí? Podría ser importante. Acuario también está por aquí. La letra C. ¿Sí? Incluso el nombre Cecil me lo habían dado. Así que podría ser tal vez por ahí también. Y la letra T, ¿sí? Y en los símbolos, y aquí ha salido una pequeña carta, un pequeño sobre que contiene corazones. Así que, como dije, los mensajes, las llamadas podrían ser importantes porque recuerden que todos los pajes, ¿sí? Aquí apareció el paje de bastos. Todos los pajes nos hablan de comunicación, de mensajería. Alguien le puede gustar jugar al casino, tal vez le guste apostar, tal vez incluso en los casinos. El número, incluso el número 7, 77 o 777 es un número que llama muchísimo la abundancia, ¿sí? La muy buena suerte. Así que tal vez, como se sientan, incluso Las Vegas puede ser importante para algunos, pueden vivir por ahí. Aquí está un pequeño pez, nos puede estar representando Pisces también. O simplemente alguien puede gustarle comer muchísimo el sushi, digamos. Pero el pez también nos habla de alguien que ya nada con la corriente. Si alguien que está en contacto directo, con sus sentimientos, algunos pueden vivir simplemente cerca a un río, cerca a una playa o al mar. Aquí hay una pequeña escoba, alguien puede estar haciendo limpieza, pero también, ¿no? Esta serie tan antigua hechizada, me parece, que se llama. Pero también lo que hemos votado fuera de nosotros, porque obviamente las lunas nuevas son para renovarnos. También algunos pueden estar haciendo manifestaciones limpieza en la casa, ¿sí? El hecho de mover los muebles alrededor, de pintar incluso las paredes, la casa, cambia la energía alrededor. Y miren que aquí, ok, yo creo que esa canción que les dije puede ser muy importante porque no solamente había salido algo con que la música va a ser importante, pero aquí también, ah, bueno, sí, la carta del arpa, ¿sí? Aquí está el símbolo musical. Así que busquen tal vez la letra de esa canción que les dije, eh, idilio, ¿sí? Puede ser importante. Aquí hay una palmera con cocos, tal vez a alguien le guste el coco o simplemente alguien necesite vacaciones urgentemente y quiera ir a algún país del Caribe o algo por el estilo, o algún lugar con playas también. Y finalmente esta estrella que nos puede estar representando Pisis, acuario también, pero también un deseo que se vuelve finalmente realidad. Así que, Virgo, espero de verdad de todo corazón me parece que no me he olvidado de nada. No, muy bien. Espero de todo corazón de verdad que esta lectura haya resonado con cada uno de los que está viendo este video porque si es así, no solamente lo que llega es que finalmente el dinero deje de ser una preocupación en nuestro bolsillo, sino que se manifieste ese alguien con quien vamos a compartir nuestra vida. Así que, Virgo, espero de verdad de corazón que esta lectura haya resonado. Si es que ha sido así, les invito por favor a que le den me gusta al video, a que se suscriban al canal, comenten, compartan y recuerden que hay un pequeño corazoncito abajo de los videos que dice gracias, que sirve para dar una donación directa al canal en caso se sientan guiados a hacerlo. Simplemente recordarles que todavía no estoy dando lecturas privadas. En el momento en que eso cambie, yo lo voy a anunciar por este canal, obviamente, por acá por mi canal, no se preocupen y simplemente agradecerles a cada uno de ustedes por todo, todo su apoyo siempre y nos vemos muy pronto.